La situación migratoria de Estados Unidos ha generado una serie de preguntas de cómo emigrar a Canadá y hay una de ellas que se repite con muchísima frecuencia porque de pronto hay muchas personas latinoamericanas que están familiarizadas con el proceso americano pero de pronto no tanto con el canadiense y esta pregunta es cómo hago para patrocinar a mi hermano o yo tengo un hermano que vive en Canadá y cómo hacer para patrocinar. Desafortunadamente Canadá no cuenta con un proceso de patrocinio de hermanos. En Canadá estos procesos están limitados para esposos, hijos menores de 22 años o si tienen alguna discapacidad física o mental pueden ser mayores de 22 pero en términos generales contamos hasta 22 años de edad padres o abuelos pero no contempla hermanos ni ningún otro tipo de familiares. Si hay un programa que curiosamente se llama The Only Canadian o sea es para una persona que se encuentra completamente sola en Canadá y estos son los únicos que pueden patrocinar un familiar en cualquier grado de consanguinidad siempre y cuando se siga con una jerarquía y ese podría ser el caso bajo el que algunos muy pocos residentes o ciudadanos canadienses podrían patrocinar a sus hermanos pero deben tener en cuenta que no pueden tener ningún familiar en el país no pueden tener hijos no pueden tener padres no pueden tener abuelos no pueden estar casados no pueden tener hermanos que sean residentes o ciudadanos canadienses. Esta sería la condición y la patrocinar a sus hermanos. Para todos aquellos que no cumplen con esta definición de Lonely Canadian lo que podemos hacer es buscar que les sirvan de soporte para algún otro tipo de aplicación por ejemplo tener hermanos en Canadá nos puede dar 15 puntos en el Express Entry que es un puntaje bastante interesante y muy valioso o puede servirnos de apoyo económico para poder buscar un permiso de estudio por ejemplo si no recibe a vivir en casa y nos apoya con la parte financiera o nos puede ayudar a buscar un trabajo que puede ser también la opción a través de un permiso de trabajo. Tener familiares aquí es muy importante desafortunadamente no nos sirven como patrocinadores cuando se trata de hermanos.